¿Clásicos de la música electrónica interpretada por una orquesta en vivo? La música electrónica a otro nivel llega este 11 de diciembre al Metropolitan. La más fina y pura esencia de canciones emblemáticas de la música electrónica, tocadas por un arsenal de maestros músicos, se fusionan a los eventos electrónicos en México. Canciones como Titanium de David Guetta, Levels de Avicii, Don't You Worry Child de la Swedish House Mafia o Trance del maestro Paul Van Dyck son algunos de los temas que sonarán a tope este 11 de diciembre. Muchas personas podrían tener la noción de que la música electrónica es una disciplina totalmente distinta a la música orquestal o de partitura, pero con esta propuesta podrán disfrutar de la hermosa fusión entre estas dos disciplinas combinadas con un espectáculo visual impresionante. Los músicos involucrados son talento 100% mexicano que podremos escuchar nuevamente este diciembre. Si tuviste la oportunidad de estar en la primera edición, no puedes faltar.